Hola y saludos a todos. En este nuevo clip te mencionaremos 5 datos sobre la preciosa Remy que tienes que conocer. Si eres un fan de esta linda actriz, ponte cómodo. Comenzamos. California es el estado más poblado de los Estados Unidos y se encuentra en la costa oeste del país. Con una economía enormemente diversificada, es un líder global en sectores como la tecnología, el entretenimiento, la agricultura y la investigación. Estas maravillosas tierras vieron nacer y crecer a una de las actrices más grandes de todos los tiempos. Número 1. Remy es una hermosa actriz y modelo estadounidense. Número 2. Nació un 26 de junio de 1988 en California. Estados Unidos, actualmente cuenta con 35 años. Número 3. Antes de ser modelo, trabajó en diversos festivales de la cultura alternativa del oeste estadounidense. Número 4. Uno de sus mayores pasatiempos desde pequeña, es la danza y el baile, en donde demostró un enorme talento. Número 5. Antes de su carrera profesional, tuvo varios trabajos comunes, en el apartado de atención a clientes en varias tiendas de conveniencia en California. Les recuerdo que pueden convertirse en miembros del canal, y ver todo el contenido privado con el que contamos. La lista de reproducción se las dejo en la descripción, al igual que el link a mis otros canales. Y con esto terminamos el análisis de esta modelo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por su enorme apoyo. Sin más que decir por ahora, les mando un saludo. Nos vemos.